¿Qué haces? Como pizza. Sí, pero es la cuarta lilo que te comes. Me toca la última. Bueno, podés pensarlo así o podés pensar que estás invirtiendo en mí. Más que invirtiendo, te estoy alimentando, Paula. No, no, no. Vos vas a tener una ganancia de todo esto. Imagínate, en algún momento vas a necesitar un favor. Por ejemplo, los domingos, que a veces se te ocurre ir a jugar al squash. ¿Quién te va a acompañar? ¿El colo? ¿Qué decís? Yo, David. ¡Ah, vos! No, vos iba a decir. Mi segunda opción era decir... Sí. Pero invertir no es lo mío. ¿Vos me estás diciendo que te vas a perder la oportunidad de cambiar tu vida? ¿Cómo? Claro. Yo te cambio esta porción por mi primer NFT. Una pieza de arte única. ¿Única? ¿En qué sentido? El NFT es seguro. Encriptado en blockchain. Está en alza en el mercado. Ah. Esto no vale nada. El mundo es cripto. Bueno, dale, confío. Sí, la PFT. Te lo cambio por la PFT. Pero ahora lo quiero. Ya mismo. Ah, qué sensibilidad que tengo. Ah, ¿ya está? No. ¿Cerramos el trato? No nos dimos la mano, por eso. Pero bueno, es... Una antigüedad lo de las manos. Sí, qué bueno que... Que dibujar. No nos dimos la mano.